Como les informamos el día de ayer se dio la mala noticia de que una vez más una de las figuras más reconocidas y queridas por el público en el medio hispano había ingresado al hospital. Fue el loco Valdés quien al tener algunas incomodidades en el ojo derecho fue internado para hacerle una revisión, la cual el día de hoy se confirmó por parte de sus familiares que hay malas noticias. Tras hacerse estudios se detectó que el cáncer que ya había vencido el loco Valdés ha regresado y es por eso que tenía las molestias en el ojo, por lo que se confirmó de parte de sus seres más cercanos que fue detectado un nuevo tumor en la cabeza, por lo que el cáncer regresó. Si bien son malas noticias para el histórico actor de comedia, su familia se dijo muy positiva, ya que los médicos les mencionan que será este mismo jueves cuando sea operado y esperan que con eso el problema se resuelva. La noticia ha generado muchos comentarios en las redes sociales por parte de otros famosos y de los seguidores de Valdés, quienes le desean lo mejor en este difícil momento y esperan que salga rápido y bien de la operación que tendrá esta semana. Veremos qué más información se va dando sobre el estado de salud del loco, quien siempre trata de mantenerse positivo ante los momentos más complicados, dando un ejemplo de lucha contra la adversidad. ¡Gracias!